Mi día empieza levantándome para hacerle desayuno a la niña que se va a estudiar. Ahí comienzo a hacer los quehaceres de la casa, almuerzo. Por las tardes estoy ayudándole a una señora a realizar uniformes de colegio. Nos dedicamos a nuestras familias, a nuestro hogar, a la educación de nuestros hijos, despacharlos para el colegio. Aparte de eso, algunas hacemos otras cosas adicionales, como algunas que son modistas. Además, las ocho mujeres que conforman el proyecto de Porcicultura atienden a 18 cerditos bebés y 5 adultos. Primero que todo, llegamos, le hacíamos el comedero, miramos que ellos tengan acceso al agua y de ahí le echamos la comidita. El proceso productivo inició en el año 2015, con las capacitaciones ofrecidas por el SENA en convenio con Isagen y el programa Usos y Usuarios. Así se promueve el crecimiento económico del área de influencia de la central hidroeléctrica Sogamoso. Isagen, contamos con el apoyo de Isagen que nos dio el Capital Semilla. Ellos nos ayudaron a construir la primera cochera que tenemos, nos dieron 15 cerdos pequeños. Orgullosas hoy muestran cómo han hecho crecer la unidad productiva. Actualmente tenemos 18 pequeños que fueron el resultado de las cerdas ya grandes que ya parieron, ya tenemos cuatro ya también listas para volver a preñar otra vez. Pronto que somos más organizadas y que si de pronto hay algún conflicto, pues de pronto nosotros lo dejamos pasar y nos enfocamos en nuestra unidad. El éxito de pronto sí ha sido ser mujeres, de pronto la perseverancia y de que hemos visto de que sí, esto sí nos da fruto, o sea, que sí, que con constancia nosotros podemos sacar adelante estos proyectos y aparte, o sea, llevarnos en unión con las cosas cotidianas que hacemos y que vemos que sí podemos llevar un recurso económico a nuestra casa para ayudar en nuestra casa. Sacar fuerza de donde no la está ahí. Sacar fuerza de donde no la está ahí.